5 detenidos por la muerte de Matthew Perry Desde la NB se han informado, por medio de fuentes policiales, de la detención de 5 personas que estarían relacionadas con la muerte del actor de Friends. La cadena NB se ha informado este jueves de la detención de 5 personas en el estado de California por su relación con la muerte del actor Matthew Perry a los 54 años de edad. La cual se produjo el día 28 del pasado mes de octubre de 2023 a causa de una sobredosis accidental tras consumir ketamina, tal y como reveló la autopsia. Respecto a las detenciones, como indican fuentes policiales al canal estadounidense mencionado, podría no tratarse de la única relacionada con la muerte del afamado actor de Friends. De hecho, desde TMZ informan que ha habido múltiples detenciones, entre las que se encuentra un médico. Una serie de arrestos que coincide además con la información que ofreció People el pasado mes de junio, que se refería a que una fuente próxima a la policía les había informado de que las autoridades creían que varias personas podrían tener relación directa con la muerte del intérprete, y que, por ello, deberían ser juzgadas por dicha implicación. De los cinco detenidos, dos son médicos. Además, dos de ellos, incluido el asistente del actor, se han declarado culpable del cargo de pertenencia a una red de distribución de ketamina. Se aprovecharon de los problemas de adicción de Perry para enriquecerse. Sabían que lo que hacían estaba mal, y que era un riesgo muy grande para él, pero lo hicieron igualmente, ha explicado el fiscal general Martín Estrada. El actor estaba recibiendo terapia de infusión por ketamina para tratar la depresión y la ansiedad que sufría, pero su última sesión se dio más de una semana antes de su fallecimiento. El forense informó que la ketamina encontrada en el sistema de Perry no podía provenir de esa terapia de infusión. Una muerte por altos niveles de ketamina. La trágica muerte de Matthew Perry conmocionó el mundo de la interpretación, que aún lamenta la pérdida del actor, famoso por su papel de Chandler Bing en la mítica serie The Friends. Y es que este fue hallado sin vida en su casa de Pacific Palisades, en Los Ángeles, mientras se estaba bañando en el jacuzzi de su casa. Un fallecimiento que se dio por los altos niveles de ketamina que se encontraron en su organismo y por ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina. Como señaló la autopsia, que además recoge que con los altos niveles de ketamina encontrados en sus muestras de sangre post-mortem, Los principales efectos letales de ketamina se producirían tanto por sobreestimulación cardiovascular como por depresión respiratoria. Un actor más que querido por millones de personas que alcanzó la fama de la mano de Friends. Una serie que coprotagonizó con Courtney Cax, Jennifer Eniston, Matt LeBlanc, Lee Secudrow y David Swimmer, que se despidieron de él con diferentes imágenes recordando escenas míticas de la trama. Sigue el canal de Diario Haz en WhatsApp, donde encontrarás todo el deporte en un solo espacio, la actualidad del día, la agenda con la última hora de los eventos deportivos más importantes. Las imágenes más destacadas, la opinión de las mejores firmas de AS, reportajes, vídeos y algo de humor de vez en cuando.